Ya lo cantamos con todo gozo, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará Dale fuerte aplauso al Rey por favor Vamos aplaudiendo todos, aplaude hermano con todo tu corazón Y si él está con nosotros, quien contra nosotros hermano Vamos a cantar con gozo Señor Tú eres mi gran pastor Y nada, nada me faltará Aunque ande en el dolor, aunque ande angustiado, pero juntos en oración, batallamos contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Si venceremos con el poder de Dios, otra vez todos hermano Señor Aunque ande angustiado, aunque ande angustiado, pero juntos en oración, batallamos contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Si venceremos con el poder de Dios Sin Cristo no podemos hacer nada Sin el Señor no podemos vencer las tentaciones Hermano Hermano, este problema, esa enfermedad que tú tienes Sin Cristo no somos nada Oiga esta alabanza Señor Señor Tú eres mi pastor Y nada, 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 nada Y nada, 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 nada me faltará Aunque anden los problemas Aunque ande en la debilidad Pero juntos en oración, batallando contra la maldad Venceremos con el poder de Dios Y venceremos con el poder de Dios Última vez todo Señor Tú eres fiave de Dios Y nada, nada me faltará Aunque antes me empecé a dar Aunque antes me empecé a dar Aunque antes me empecé a dar Todos juntos en oración, batallando contra la maldad Todos juntos sigamos Venceremos con el poder Si venceremos con el poder de Dios Que el Señor bendiga a toda esta familia Aquí en Guatemala Aquí en Guatemala Hay en Estados Unidos también Bendiciones hermanos Aleluya a Dios Quem vive hermanos A su nombre Y a su pueblo Aleluya Gracias Jesús, por estar con nosotros, te adoramos Gracias Jesús, por estar con nosotros Los franciscanos están con nosotros también, que Dios me los bendiga en esta tarde Seguimos cantando, que tal si cantamos una alabanza a nuestra Madre Santísima también ¿Cuántos creen? ¿Cuántos aman a María? Si amamos a María, porque ella está con nosotros también Todos queremos cantar una canción a la Virgen María Todos queremos una canción a la Virgen Canta, cantaré, cantaré una canción Vamos a cantar a nuestra Madre María Denme una M, denme una A, denme una R, una I, otra A ¿Qué dice? Levanta tu mano más fuerte Tres veces Cumbia lo cantamos para la gloria del Señor hermanos Gloria al Señor, aleluya Vamos a cantar a nuestra Madre María Que viva nuestra Madre Santísima La Madre del Cielo La Madre del Cielo La Madre del Cielo La Madre del Cielo Que sigue nuestro alabanza a la Virgen María Todos queremos cantar Una canción a la Virgen María Todos queremos cantar Una canción a la Virgen María Una canción a la Virgen María Cantaré, cantaré Cantaré una canción Cantaré, cantaré Cantaré una canción Porque le escucha la voz de las mujeres Vamos, mujeres Las mujeres quieren, vamos, una canción a la Virgen Las mujeres quieren cantar, una canción Yo creo que levantes tu voz fuerte, vamos Canta acá, eso, cantaré una canción Pongale volumen a tu voz más fuerte Canta acá, cantaré una canción Vamos a ver los hombres, yo veo más mujeres pero parece que cantan más los hombres Vamos a escuchar los hombres Los hombres queremos cantar Eso Una canción a la Virgen Los hombres queremos cantar Una canción Ahora todos, todos, todos Canta, cántale Cántale una canción Canta, cántale Cantaré una canción Mi alma alaba la grandeza del Señor Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos Tengo en casa a mi mamá de Dios Tengo en casa a mi mamá de Dios Las dos me quieren a mi mamá de Dios Aleluya Madre Adelante Ustedes aman Ustedes aman mucho a sus hijos ¿Verdad que sí? Así como María amó a su hijo Así como María amó a su hijo La única persona La única persona que nunca me abandonó Y que dio su vida por mucho tiempo en mi cuarto Solo era mi mamá de Dios Solo era mi mamá de Dios Por eso una mamá vale mucho Que Dios bendiga a todas las madres Que están aquí presentes Dios los bendiga mamá Las dos Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor Y a las dos, 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 las quiero yo Y a las dos, a las dos, a las dos Apláudale 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 al Señor Porque Él está con nosotros Santa Lucía la reforma está presente Dios los bendiga hermanos En este momento ¿Dónde está la comunidad de Pajuliboy? ¿Dónde está? ¡Amén! ¡Qué alegre! ¿Dónde están los católicos? ¡Amén! La iglesia sinodal La que está en marcha El gran encuentro con nuestro Salvador Adelante Los que nos visualizan allá en Estados Unidos Ya que este jueves Por primera vez vamos a visitar Estados Unidos Gracias al Señor Allá vamos a estar cantando y predicando Al Señor también ¡Amén, hermanos! ¿Cuántos creen que el Señor es grande y poderoso? ¡Huelo y misericordioso! Póngase de pie, por favor Usted no ha venido a calentar banca, ¿verdad? Usted ha venido a glorificar a Cristo Jesús ¡Amén, hermanos! Solamente alábales Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale Con todo tu corazón La hermosa y la dulce presencia de Dios La música lo cantamos esta preciosa alabanza La dulce presencia está en este lugar ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Díganme ¡Aleluya, Señor! ¡Sí, sí, sí! ¡La mano arriba! ¡Aplausos arriba! ¡Aplausos arriba! ¡Aleluya, Señor! El Espíritu Santo Sobre este pueblo se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre este pueblo se va a derramar Me van a tomar conmigo mi sergio Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con todo tu corazón Solamente así, sí, sí, sí Solamente alábale con todo tu corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale Solamente alábale con todo tu corazón Bendeciré al Señor con todo mi alma Bendeciré al Señor con todo mi ser, su santo nombre Y nunca olvidaré ninguno de sus beneficios Gracias a ver, gracias Señor Esta alabanza va para los predicadores, líderes, directivas Hoy ganó Marcharemos todos juntos Y confiados en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Las ayunos, más vigilias, eucaristías, horas santas y rosario Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más ayunos, más vigilias, eucaristías, horas santas y rosario Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más ayunos, más vigilias, horas santas y rosario Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Se humilde y obediente, Cristo manda a predicar Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio Llévanos Señor donde tú quieras llevarnos Llévanos Señor donde hace falta tu palabra Llévanos Señor donde hace falta tu amor Por favor Apláudale, apláudale a Jesús Que Dios los bendiga a todos Sigámonos gozando porque aquí está la presencia del Señor ¿Cuántos lo creen? Si aquí está la presencia del Señor